Continuamos en TV Comercial, como siempre te acompaña el Happy Man. Estamos ubicados en las empresas de Acacia y Félix. Son dos empresarios puertorriqueños que tienen varios servicios por ofrecerte aquí en TV Comercial. Comenzamos conociendo un poquito de Acacia. ¿Cómo estás, Acacia? Muy bien, gracias. Perfecto. Y a Félix. Félix, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ok. Señores, estamos hablando de que Acacia y Félix tienen varios negocios. Tienen lo que es Acacia Tattoo, Acacia Tattoo Supply y lo que es Acacia Nail Salón. Son varias empresas. Ya tenemos una relación de hace un tiempo. Antes que nada, ¿cómo nace el nombre de Acacia? Acacia es bien un nombre que es astrológico y significa energía positiva. Y también para la gente de la cultura hindúa significa como el quinto libro del mundo. All right, señora. Así que aquí te ofrecemos cosas buenas, cosas buenas. Félix, cuéntame un poquito de lo que es el supply y el tatuaje. ¿Cuándo están abiertos? Bueno, el horario es de luna a viernes, de 11 de la mañana hasta las 8. Los sábados están abiertos de la 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los domingos de 11 a 4. ¿Y el Nail Salón? El Nail Salón está abierto de martes a sábado de 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Señores, aquí usted va a encontrar en el show de hoy varias tomas de lo que estamos haciendo. Incluso estamos tratando aquí en vivo ahora mismo, señores. Estamos trabajando con las uñas. Esto está un proceso buenísimo acá en Acacia. Usted, más información lo tiene en pantalla, pero te invito a que nos acompañen en esta gran vuelta hoy en la oficina de Acacia Tattoo Supply, Acacia Tattoo y Acacia Nail Salón. Así que los invito a que me acompañen. ¡Sígueme! Bueno, continuamos acá desde Acacia Nail Salón. En esta ocasión tenemos a Kate, otra profesional más que nos acompaña. ¿Cómo estás, Kate? Bien. ¿Y tu nombre es del castillo o no? No. No, no, no es Kate del castillo. Mi corazón, ¿cuánto tiempo tiene la experiencia ya haciendo uñas? 10 años de experiencia. Señores, muchos años de experiencia. Aquí es confiada. La persona que va a trabajar con usted, experiencia, sabe lo que hace. Un proceso... ¿Qué estás haciendo aquí ahora mismo? Un retoque. Un retoque. ¿Cómo...? O sea, le estás quitando las uñas que tiene ya a ella y poniendo nuevas, ¿no? No, le estoy removiendo la pintura. Ok. Y poniendo más acrílico en el espacio. Ok. Yo lo sabía. Era para saber si ella estaba al tanto de lo que estaba haciendo. Señores, increíble cómo uno ve el proceso de cómo hace uno las uñas. Y nos acompaña Wilmary, que es una de las profesionales de acá de Acacia, Nail Salón. Wilmary, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas ya en la industria de las uñas? 18 años. Señores, 18 años. No son 5, no son 3. Wilmary, ¿qué tipo de producto utilizan ustedes acá? ¿Es seguro? ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Cómo se hace esto? Bueno, nosotros usamos C&D. Es una resina orgánica. Por lo menos a mí, por mi experiencia, me gusta mucho porque no se levanta y no da hongo y queda la uña bien natural y bien bonita. Así que ustedes tienen aquí un pequeño tip de cómo se trabaja en Acacia, Nail Salón. Profesional, una experiencia increíble, profesionalismo y sobre todo mucha seguridad para su salud y para sus manos. Acacia, Nail Salón. Señores, tú te vamos a hacernos una unidad tuyo. Vente, vente.